¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ojo que finaliza el martes 25 de junio a las 8 de la tarde. Hay concursos, y antes de que me preguntéis cuáles son, recordad que los concursos ahora están a partir de los fines de semana y lunes y martes. Entonces hasta el sábado no se podrán saber, pero yo calculo que será temática de fuego o algo similar. Estar pendientes, porque aún el viernes seguramente no habrá ninguno. Dicho esto, protagonistas de tipo fuego, pero enfocado a huevos. ¿Qué ocurre? Tendríamos que se estrena Larvesta VarioColor en este evento. Y no solo eso, sino que Slugma y Lidleo salgan donde salgan, en plan pues huevos o misiones o tal, tienen la probabilidad de ser aumentada. ¿Azúcar aumentada cuánto? A ver, yo calculo que así de momento en huevos y tal, si suele ser uno de cada 120 aproximadamente, a lo mejor uno de cada 60. En huevos cuesta mucho verlo. Igual que el tema de misiones, yo calculo que puede ser uno de 40, pero es un poco a ojo, ¿vale? Esto con referente a Slugma y Lidleo, que son los que tienen la probabilidad aumentada. Larvesta, aunque es Estreno Shiny, no tiene probabilidad aumentada. Pero la buena noticia es que sale bastante. De hecho, vamos a hablar primero de la probabilidad del tema de los huevos, ¿vale? A ver, los huevos especiales que tendremos durante este evento de pasos de fuego serían los huevos de 2, 5 y 10. No es como cuando estamos acostumbrados a los huevos de eventos o los de 7 kilómetros, aquí no. Aquí tendremos que tirar de los de pokeparadas. Y la primera buena noticia es que normalmente los huevos de 2 salen con más posibilidad, luego los de 5 y por último los de 10 kilómetros, ¿verdad? Vale, pues por lo que se ha visto en este evento y si no tocan nada, tenéis la misma posibilidad de que las pokeparadas os den huevos de 2, 5 y 10 en este evento. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque os enseño la rareza que van a tener los huevos de 2, 5 y 10 en este evento, ¿vale? Tendríamos de 2 kilómetros, Growly, Slugma, Magvi, Baby y Humdour en huevos de 2 kilómetros. Y con rareza 3, tendremos aquí a la polilla, a la arvesta y diréis, joder, pero es más difícil. No es tan difícil como de normal, de normal tiene una rareza de 5 huevos, mucho más difícil. Aquí sí que es verdad que veremos más a Magvi, Slugma, Humdouro, Growly, pero no es tan difícil ver a la arvesta, ¿eh? Ya que salga Shiny o no, bueno, es otra cosa. Pero recordemos que Volcarona es muy buen Pokémon, ahora veremos para qué nos puede servir y el tenerlo aquí a mano viene muy bien. Luego en huevos de 5 kilómetros nos saldrían Growly, pero el de Hisui, Darumaka el de Fuego, tendríamos a Litvio, que tiene la polilla Shiny aumentada, y Litwit. Y en rareza 3, igual que ocurren los huevos de 2 kilómetros, tendríamos a Larvesta. Vale, ¿qué ocurre con los de 10 kilómetros? Pues que se ha quedado muy guay, porque de 10 kilómetros, todos con la misma rareza, tendríamos a Charcadet, que es el único que sale en huevos que no puede salir Shiny, pero, joder, es un Charcadet, se ve poco. Tortunator y Larvesta. Los 3 con rareza 1, o sea, con los huevos de 10 triunfamos, triunfamos porque tenemos a Larvesta muy a mano. Que sí, que 2 y de 5 se abren antes, Litwit un 1, Slugman otro, polilla sin aumentada, pero si vamos por Larvesta con los de 10 podemos triunfar bastante, ¿vale? Porque tienen solamente 3 Pokémon y la rareza igual es para ambos, así que es nuestra posibilidad. Y como ya he comentado, el hecho de que los huevos de 2, 5 y 10 salgan por igual, con la misma probabilidad de bokeparadas en este evento, la verdad es que es muy buena noticia. En cuanto a contenido de huevos y tal, contenta, yo contenta con la rareza. ¿Qué más nos encontramos en este evento de Pasos de Fuego? Vale, tendríamos lo que son misiones de campo. Y antes de que me preguntéis, Azúcar, los huevos de 7 km de regalo no cambian, no, tenéis un huevo de lo que sale en huevos de toda la temporada y los de 7 continúan igual, los extraños continúan igual, lo que cambia son 2, 5 y 10. El spawn no cambia, es decir, tenemos el spawn normal de esa temporada y ya pasamos, como digo, a misiones de campo. En este caso, en misiones de campo, evidentemente es un evento dedicado a huevos, o sea que nos va a hacer abrir huevos, ¿vale? Pero así, a ojo, tendríamos explorar 3 km, esta os puede dar tanto a Lidlio como a Slugma. Como digo, ambos tienen la probabilidad de ser aumentada, tanto en huevos como también en misiones de campo, así que ni tan mal. Eclosionar 1 huevo Slugma, eclosionar 2 huevos Lidlio, y eclosionar 3 huevos Turtonator, ¿vale? Turtonator ha sido exclusivo de Raid durante, yo creo que los últimos meses, y bueno, hace ya las últimas temporadas lo hemos visto en huevos, y aquí nos lo han metido en misiones de campo. Bienvenido sea, porque es un Pokémon que no vemos en Spawn, a no ser que sea un evento muy raro tipo Fesotur. Luego tendríamos, en cuanto a tema de Bonuts, aparte del de Butshain y de Volcarona, mitad de distancia de eclosion de huevos. Ok. Doble de caramelos por eclosion. Esto viene muy bien sobre todo para la Arvesta, porque es un Pokémon que vemos muy poco, y tener el doble de caramelos en apertura viene genial. También para Charcadet, que están huevos de 10. Cuarto de distancia para eclosion de huevos son los primeros 3 huevos que se pongan a incubar usando el widget. Vale, os dejo por aquí un mini vídeo. Lo he grabado con mi iPhone, pero para Android es igual. Es pantalla de inicio de vuestro móvil, añadir widget, Pokémon Go, y seleccionáis el primero, que suele ser el de huevos. Una vez lo tengáis en la pantalla de inicio, clicáis, os llevará directamente cuando se abra el juego a los huevos, y ahí los ponéis a incubar. En lo que dura el evento, es decir, tenéis que esperar a hacer esto cuando sea ya viernes, día 21, 10 de la mañana local. Y se supone que en vez de la mitad, que es lo normal en este evento, entonces os quedaría a un cuarto. Y como digo, el siguiente y último bonus sería mayor probabilidad de Liddo y Slugma, tanto en investigaciones de campo como en huevos, etc. Tendríamos una investigación temporal gratuita en este evento también, que sería eclosionar un huevo Slugma, eclosionar dos Liddo, eclosionar tres Slugma, eclosionar cuatro Liddo, eclosionar cinco Slugma, y dos mil de experiencia, mil clientes de polvo estelar, y encuentro con Tortunator. ¿Asuka, es que hay que abrir cinco huevos? Sí, hay que abrir cinco huevos, vale, el evento trata de abrir huevos. Pero bueno, nos dan ahí unos encuentros que teniendo la probabilidad sinumentada, no lo veo, no lo veo escabellado, la verdad, vale. Tema de huevos, Asuka, ¿qué puedo hacer para conseguir incubadoras? A ver, tenéis la infinita. Sobra decir, sí que es verdad que no han dado ninguna en este evento, pero tenéis varias opciones. La primera es que miréis, en la web Store, a mí ahora mismo no me sale ninguna caja de oferta. Y en el juego de Pokémon GO dentro de la tienda, aquí las ofertas varían según cada entrenador, según cada cuenta, pero por ejemplo, yo tengo una que es el pack de viajes, que bueno, por mil setecientas, creo, mil setecientas tres de pokémonedas, ocho super incubadoras, dos incubadoras normales. Si quieres aprovechar este tipo de eventos, está bastante bien. Teniendo en cuenta que tenéis tres de cada luego para gastar, es muy buena oportunidad, ya digo, para los que tienen la polaridad sinumentada, para Charcadet, ¿por qué no? Con el tema del bonus de caramelos y tal, también viene muy bien. Y sobre todo para Larvesta. Sobre todo para Larvesta, porque tiene una rareza muy buena en dos y en cinco, y maravillosa en huevos de diez, saliendo solo con tres pokémon más. Pero ¿para qué queremos realmente a un buen Volcarona, aparte de conseguir el Shiny? Para PvP Volcarona no es nada del otro mundo. Quizás por las estadísticas que pueda tener, ¿vale? Pero en cuanto a pokémon de tipo Fuego, o sea, para lo que lo queremos es para Raids o gimnasios, para hacer daño, no sé si toman un mal puesto. Teniendo en cuenta que no es un pokémon ni legendario, ni oscuro, ni historias, estarán un ranking 19 por debajo, evidentemente, de Mega Houndour, Mega Charizard, Mega Blaziken, oscuros como Ho-Oh, Infernaid, Typlosion, que ahora lo nombraré también, y legendarios como Blacephalon, Hydran y compañía. O sea, para ser un pokémon normal, que sí que es complicado de sacar y conseguir caramelos, pero en este evento nos lo ponen bastante fácil, es un pokémon que podemos utilizar guay para hacer mucho daño con pokémon tipo Fuego. Además, yo añadiría que dentro de este evento, recuerdo que el sábado, día 22, es el community de clásico de Zindakil, no es casualidad, estamos en un evento, aunque va enfocado en huevos, los protagonistas son tipo Fuego, así que tenéis la guía de Zindakil, que por cierto, es un Typlosion oscuro, sería un ranking 18, uno por encima de Volcarona en cuanto a mejores atacantes de tipo Fuego, ¿vale? Y yo creo que no me dejo nada en cuanto a este evento. Ya por último, recordaros la Raid que hay, por si os interesa, ya que, como digo, el spawn se mantiene, en cuanto a misiones de campo, huevos y tal, tenemos el evento actual, y en la Raid de nivel 1 tendríamos a Raijon, Beldum, Wimpu, mejor sí, Raid de nivel 3, Mogwil, Magmar y Bicadol, y Raid de nivel legendario, o sea, 5, tendríamos a Ibeltal y de Megas a Megachari. Y de hecho, estas Raids se van a mantener todo el evento, porque hasta el, me parece que viernes, que no cambiamos de legendario, lo normal es que no marien, ¿vale? Así que, bueno, evento dedicado a huevos, pero que dentro de ser un evento dedicado a huevos, o si todo lo que ello conlleva, me da pena que no hayan cambiado el spawn, pero la rareza, ¿vale? Y la probabilidad en cuanto a huevos de pocaparadas, está bastante conseguida, es un evento que se puede aprovechar bien para Pokémon un tanto raros, como son la Revesta o Charcadest. Sobre todo el primero, que es la activación Shiny, por la rareza que es de conseguir, incluso de normal, y que hoy lleve 400 caramelazos para evolucionar de la Vesta a Volcaron, así que oportunidades mejores que esta, pocas veces veremos. No olvidéis a Lilio y Slumba con esas probabilidades alimentadas. Y bueno, nada más, disfrutar muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranayas Gamer. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!